¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¡El carro nuevo! ¿Tú estás loco? ¡Mira lo que has hecho! ¡Es en mi carro nuevo! ¿Por qué lo has hecho? Es mi hermano. Está herido. Ayúdame, por favor. ¿Tu hermano? ¿Dónde está? No te preocupes. No te preocupes. Todo va a estar bien. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que todo va a estar bien. Mira, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Esto te puede doler un poquito, pero voy a llevarte al hospital. Tengo que amarrarte la herida. Y nos vamos a ir al hospital todos. Ahí te van a curar. Te vas a sentir bien. Aguanta. Sí, yo sé que te duele. Yo sé que te duele. Vamos. ¿Estás listo? Sí, te voy a cargar. ¿Ok? Pon tu piecito. Señor. Vamos. Dime. Muchas gracias. De nada. Dios normalmente nos susurra en el alma y en el corazón. Pero hay veces que tiene que lanzarnos un ladrillo a ver si le prestamos atención. Tú escoges. Escuchar el susurro o el ladrillazo. Gracias. 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 Gracias.